¡Gracias por ver el video! 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 en el sur de México y en Chile, además de Nicaragua, entonces estamos hablando de realmente una tradición ahí importante, ahora la está empezando a replicar también en Nueva Segovia, concretamente un compañero de Santa Rosa ahí en Nueva Segovia, y el año pasado hacíamos estos intercambios, lo importante también de esto es que esto es como las tradiciones orales, como se van transmitiendo estas cosas, estamos conscientes de que las personas, los artesanos que aprendieron estos quehaceres ya están en una edad de jubilación, por decirlo de alguna manera, y necesitamos ese relevo, el caso de Gregorio Bracamonte allá en Masaya, legendario, vos pones Gregorio Bracamonte en Google y te salen cualquier cantidad de páginas haciendo referencia, uno de los posiblemente los mejores artesanos en Latinoamérica y cuidado que hay del mundo, ya estamos viendo como don Gregorio es el único que hace estas piezas precolombinas, estos jaguares famosísimos, ¿cómo vamos a hacer cuando don Gregorio ya no esté con nosotros? ¿Me entiendes? Para que no se pierda eso. Importante eso del relevo generacional. Súper importante. Y también eso que planteabas, por ejemplo, a partir de la realidad del proyecto, que identificaron ustedes con el bambú, las materias primas, porque eso también tiene mucho que ver con la calidad, parte del proceso, es decir, no es solamente manejar la técnica. No, 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 los procesos mismos, el proceso de quemado de las piezas, el proceso de curación del bambú, ¿qué te digo? Bueno, en Estelía ahora están trabajando los mosaicos de tuzas también, la cerámica negra, la madera de rosa, oíme, estas matracas, ¿no?, que estamos haciendo tan tradicionales de la purísima, el árbol con el que se hace está escaseando, está escaseando, entonces lo que estamos tratando de hacer, bueno, trabajar con los artesanos, si vas a cortar uno, vas a tener que sembrar otro, obviamente ese árbol no va a crecer en un año, pues, pero por lo menos ya va disminuyendo ese impacto ambiental, porque al final y al cabo el mismo árbol es tu fuente de trabajo alrededor del árbol. Ok, alrededor de construir toda la compañía. Exactamente, todo tu negocio está construido alrededor de esto, entonces, ¿cómo vas a hacer? Es un recurso renovable, tenés que reproducirlo. Igualmente trabajando con la gente en la costa atlántica, con la madera de rosa, que es la representativa, hay que ir pensando en esas cosas, y el tuno, que está en la región del Caíbe Norte, ahí tenemos... ¿Poraciones Mayagna? Exactamente, ahí tenemos proyectos interesantes en la costa caribe que tienen que ver con el tuno, estamos trabajando con cooperativas de mujeres también, y prácticamente el acompañamiento, ¿qué te puedo decir? Nosotros como MEFCA no llegamos a incidir directamente, porque ellos ya tienen años de estar trabajando en eso, ellos ya saben, entonces nosotros ayudamos a moldear la idea del negocio, a buscarle esos canales de comercialización, yo hablaba con una compañera de Ciuna, y me decía, o sea, es que el tuno es tan común allá que no lo vendo, pues, porque todo el mundo prácticamente lo trabaja, entonces, los espacios que nosotros brindamos aquí desde Managua, en otros departamentos, a ellos les sirven para proyectarse, y por supuesto para vender el producto. El tuno también para nuestra población es una especie de tela que desarrollan a partir de vegetación. Es una corteza, es la corteza de un árbol, el árbol de tuno. Y lo plantean, lo trabajan y lo procesan como tela. Y es prácticamente ya procesado, ya terminado, parece una tela, se hacen carteras, se hacen sombreros, se hacen vestidos, incluso en Expo Pyme. Ahorita, en septiembre, que tuvimos la Expo Pyme, una compañera trajo un vestido completamente hecho de tuno. Y si te fijas en los bailes, en los garífunas, en los mayagnas, también, sus ropas, sus prendas también son de esta misma corteza. Sí, sí. Sí, y es interesantísimo, porque cuando lo conocí, yo pensé que era una especie de tela gruesa, porque pareciera así, pero no, literal, es una vegetación. Es una corteza del árbol. Entonces, estamos trabajando con ellos en ese sentido, en fortalecer la parte del negocio, en darle forma al negocio y en revalorizar su quehacer, en darle un valor importante a la parte del trabajo que ellos hacen. Y, por supuesto, la parte cultural, la parte que tiene que ver con esa historia que hay detrás de cada pieza. De hecho, nosotros decimos siempre que, en el caso de la economía familiar, son productos con historia y son negocios con valores. Y también hay algo muy importante que hemos visto en estos tiempos con el MEFCA. En principio, el rescate de la identidad a partir de los productos ancestrales, pues, que siempre se han creado y siempre se han hecho. Pero también el proceso de reciclaje. Hemos visto que hacen, no sabría si se podrían entrar en esa categoría de artesanía, reuso de llantas, de vehículos, botellas plásticas. Es decir, pude ver cómo un muchacho fundía, literal, la botella y mezclaba una base de plástico y a partir de eso creaba otras cosas. Claro, claro. Sí. De hecho, se ha creado una nueva categoría, eso me lo explicaba el compañero del INC, del arquitecto. Ahí entra todo lo que es el material reciclado, todo lo que tiene que ver con porcelana fría, todo lo que tiene que ver con la bisutería, también las manualidades. Entonces, es la artesanía contemporánea. Esa es la categoría en la que caben estos productos. Y, efectivamente, hay una tendencia importante también, con conciencia medioambiental, obviamente, se está empezando a trabajar en este tipo de material también, que está bien, ¿no? Porque a la larga, en tu municipio, en tu territorio, el problema de la basura se puede volver un tema incontrolable, ¿no? Y, de repente, a través de estas iniciativas de jóvenes o de personas que están dedicándose a transformar la basura en algo útil o, por lo menos, en algo ornamental, decorativo, es positivo, ¿no? Porque estás ayudando al medioambiente, estás encontrando un modo de vida y, además, estás haciendo algo de algo que ya estaba desechado, algo bonito. Procesos de intercambio a nivel comercial, compañero José. Entonces, en función de eso, se ha identificado en muchos países de América Latina que ese es uno de los eslabones en los que los lajes y los artesanos son débiles en ese sentido. Pues, aquí hemos visto que también el Ministerio de Economía Familiar ha estado trabajando muy de cerca en este proceso a partir, en principio, de la creación de plazas para que se puedan ofertar. Pero, después de eso, no se quedan ahí. Hay un acompañamiento de tecnificación para comercializar. Es decir, una cosa es producir y otra cosa es comercializar, es otro arte. Claro, claro, es otra cosa. Porque no necesariamente tenés que ser buen vendedor y... El artesano es artesano. Nosotros lo que ayudamos es a desarrollar esas habilidades para la comercialización. Exacto. Eso es lo que tratamos de hacer y, obviamente, pues, estas plazas que abrimos a través de los parques de feria o las ferias municipales, pero también desarrollamos estas ruedas de negocio, ¿no? En este caso, con lo que más o menos viene pegando más el tema de la artesanía es con la parte turística, pero no con la parte turística como souvenir, que te decía al principio, sino con pequeños hoteles también que ponen a disposición de los turistas algunas piezas o para la decoración misma, ¿no? Hay hoteles en Managua y en muchos lugares que fueron completamente decorados con artesanías hechas en Nicaragua y eso nos gusta, eso es lo que tratamos de promover y esto se da a partir de las ruedas de negocio que nosotros promovemos desde el MEFCA. Ahora mismo, hace una semana, creo yo, tuvimos la rueda de negocio con los productos de La Purísima, por ejemplo, y pues la mayoría de los productos de La Purísima son elaborados artesanalmente, las cajetas, los dulces... Todo, desde la gastronomía... Absolutamente todo, entonces hicimos esta rueda de negocio y pues por supuesto estaban las matracas, estaban los indios, estaban todos estos productos tradicionales que antes creo yo, o sea, ya sabías a dónde tenías que ir, identificar y entonces era como un proceso complejo, sobre todo para las instituciones, yo trabajo en una institución y para nosotros era complejo eso de estarse moviendo a diferentes lugares para la parte de la identificación de los productos, pero ya luego ahora todos los ponemos en un solo lugar y es mucho más fácil. Y la otra parte que tiene que ver con esto son los procesos de formalización de los negocios... Muy importante ese aspecto. Súper importante, porque para poder venderle, por ejemplo, a una institución pública, a una alcaldía vos tenés que cumplir con ciertos parámetros legales, tenés que tener tu RUC, tenés que tener tu registro de proveedor del Estado, y en ese sentido hemos venido impulsando eso y ellos, los artesanos hablan, han notado la mejoría de entrar en estos procesos... La formalización. Exactamente, han visto los beneficios de eso, se ha traducido... Incluso también para el proceso tan complejo que es el proceso de exportar. Y en principio no es por la cuestión de los trámites exclusivamente, sino también porque vas a competir con otros mercados, con otros productos, y llenar la expectativa del mercado y competir con los estándares de los otros productos. Claro, y la demanda igual, satisfacer una demanda. Estamos claros que la demanda de la artesanía no es lo mismo que una taza o que estos productos que son de utilidad diaria, pero efectivamente hay mercados bien identificados para ciertos productos, y eso es lo importante también, la formalización de cara a la exportación. Muchos artesanos ya están, sus piezas ya están en otros países, pero no son ellos directamente exportando, sino que lo hacen a través de un intermediario. Este otro caso interesante que me estoy acordando es con las piedras estas de Limay. Ya sabes, la artesanía está en la marmolina. Descubrimos, por ejemplo, y esa es parte del acompañamiento que nosotros damos a los artesanos, que la marmolina en Nicaragua bastante bien, ¿no? Compras tu pieza, la pones en la mesa toda la vida, hasta que llegue el niño, hasta que llegue el perro, y te la hizo Pinolillo. Entonces, pero en general resiste bastante bien. Entonces, nos dimos cuenta que en condiciones muy frías, en países muy fríos, la marmolina tiende a rajarse. Entonces, en esa parte hemos estado acompañándolos a ellos también, en brindarles esa información que para ellos es de utilidad. Entonces, ellos ya saben que, pues, por lo menos si van a exportar este, en este caso la piedra marmolina, pues, si lo va a hacer a un país frío, entonces tiene que explicarle al cliente, tiene que explicarle a la persona, pues, mire, esto puede suceder, esto, la piedra se puede rajar, se puede rasgar, no se va a romper completamente, pero esto es lo que podría suceder en países. Y es importante también ir detallando esos aspectos porque son parte de la fidelidad, la creación de fidelidad con respecto a las marcas. Bueno, vaya, la marca ya es otro reto, sí, pero las artesanías nicaragüenses gozan de ese privilegio en el mercado internacional, que son artesanías nicaragüenses, aunque no gocen de un nombre específico, de una marca puntual, sino que es todo general, todas las gozan de ese privilegio en el mercado, los nichos del mercado que atienden, que es la calidad. Exactamente. Fíjate que ahora que lo mencionaste, casualmente, pues, estamos desarrollando la iniciativa de Un Pueblo, Un Producto, con el apoyo de la cooperación de Taiwán, de la hermana República de Taiwán, y pues estamos desarrollando ya esa parte que tiene que ver con el desarrollo de una marca de las artesanías nicaragüenses. Entonces, la iniciativa es Un Pueblo, Un Producto, y estamos ahí dando los primeros pasos ya para... Sí, tenemos que hacer una pausa, compañero, pero al volver quiero que nos hable de precisamente ese proceso complejo de crear marcas, porque ahí hay iniciativas específicas y hay una en Nicaragua Emprende que precisamente potencia no solo la particularidad de las y los artesanos, de la creatividad nicaragüense, de la capacidad de crear y de emprender, sino también ligado a esos aspectos que es la marca y identidad corporativa de cada uno de las y los emprendedores. Nosotros estamos conversando sobre el Día del A y el Artesano, y al volver de la pausa estaremos conociendo una iniciativa bastante interesante llamada Nicaragua Emprende. Ya volvemos. Nicaragua Emprende Nicaragua Emprende San Dino San Dino bajo la montaña Aquella mañana En sombrero alado Vino a saludar Mi pueblo al reconocerlo Rompió su silencio Saliendo a la calle Para festejar San Dino La tierra surtía Las pestes huían El cielo era para mí San Dino reía Mi gente reía Yo era un crío feliz San Dino San Dino La tierra surgía La tierra surgía Las pestes huían El cielo era para mí San Dino reía Cuidemos nuestro medio ambiente Sembremos árboles Los árboles además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno Son hábitats de plantas y animales Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio Cuidemos nuestra flora y fauna Este es un mensaje de la Asamblea Nacional Gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento Hoy conversando y conociendo la importancia de las y los artesanos para nuestro país Y en este momento nuestro programa pues estaremos conversando sobre las acciones emprendidas En función de garantizar el crecimiento de las marcas y el desarrollo de la entidad Y la creación del emprendimiento en Nicaragua a partir de Nicaragua Emprende Para ello contamos ahora mismo en esta parte del programa Pues con el compañero Kevin González y junto a él el compañero Gerti Pérez Ambos protagonistas de Manos Artísticas Un emprendimiento joven De jóvenes para jóvenes Bueno, Kevin, contanos ¿Qué es Manos Artísticas? Bueno, Manos Artísticas es una idea que surgió hace un mes y medio exactamente Después de haber participado en un mural Mosaico En una fundación de allá de Estelí Nosotros somos de Estelí Entonces los siete que formamos parte del grupo Decidimos llevar a cabo una iniciativa de Mosaico Porque esa fue la técnica aprendida en el mural Y comenzamos en el, sí, el 2 de septiembre No, octubre, perdón El 2 de octubre Y realizamos mosaicos Tenemos cuadros Trabajamos en tejas, en maceteras Hacemos formas en madera Y también queremos para el futuro vender otras técnicas Tener otras técnicas dentro de nuestro taller Precisamente, Gerti Usted antes de organizarse como colectivo Para empezar a comercializar Usted ya sabía en sí sobre esto Tenía una técnica de desarrollar Contanos cómo fue el proceso de aprendizaje Bueno, el proceso fue en la asociación de Funarte Nos enseñaron la técnica Él y yo estuvimos metidos bastante Porque nos gustó Y los otros compañeros también llegaban más Llegaban con más regularidad Éramos de los más regulares en el proceso de los mosaicos Y después nos surgió la idea Pues de poder hacer el taller Y crear la, el pequeño empresa ¿Qué empresa que tenemos ahora? De emprendedores, de artistas a empresarios ¿Cómo sienten la transición? Muy rápido Porque, bueno Ustedes que me han dicho que ya tienen incluso pedidos Y todo Sí, trabajamos también con encargos Realizamos con espejos Hacemos el mosaico y lleva a su espejo también Y también pensamos pues trabajar con otras técnicas Compañero Moise Perdón, José Partiendo de esta realidad Vemos estos emprendimientos Y el MEFCA, ¿no? Captando todo este tipo de desarrollo Para potenciarlos, ¿no? Es decir, este caso de ellos Es replicado en otro En cientos de departamentos De cientos de vidas en todos los departamentos de nuestro país ¿Cómo va todo este proceso de acompañamiento? Negocios tan jóvenes como estos Pero nos dicen que ya tienen pedidos Atienden El crecimiento realmente es bastante rápido Es rápido Emprendimientos bastante dinámicos Bastante dinámicos Sí, sí, sí Y sobre todo con mucho potencial Lo que nosotros pues a los muchachos los identificamos Ellos también creo que van a estar ahorita en la Expoferia Nicaragua de Diseña Y casualmente estamos hablando de eso 18 años cumplidos Recién nos cumplió ya Gerti, creo Me iba temprano Imagínate Y ya están desarrollando su propia iniciativa Eso es lo que nosotros estamos tratando de promover Desde el Ministerio de Economía Familiar Y por supuesto El apoyo para ellos Yo no les puedo decir Cómo van a hacer sus mosaicos Lo único que nosotros como Mefcap podemos decir Bueno, para que te cuadren las cuentas Tienes que hacer esto Para tener otros proveedores Puedes hacer esto otro Y para comercializar Te recomendamos que hagas esto Ya la decisión es de ellos ¿Verdad? Si quieren tomar el consejo Pero seguramente Iniciativas como estas hay en todo el país Casualmente en Nicaragua Emprende También tenemos el caso de una niña de 14 años Que está trabajando con impresiones 3D Ya en Nicaragua Entonces eso es lo positivo De seguir trabajando en esa línea El movimiento emprendedor Es un movimiento que está emergiendo Acá ideas de negocio hay Seguramente algunas van a ser más efectivas que otras Pero creo que el tema De tener un poco de paciencia Y no desesperarse Con despuntar en el mercado Eso creo que en esa parte Si nosotros tenemos que ser bien responsables con ello Un cambio de cultura También y una forma diferente De ver y entender las cosas Muchachos, ¿cómo les va con todo este proceso? Es decir, bueno, ustedes convergen todos Entiendo que no son solamente ustedes dos Sino que hay otros compañeros con ustedes Pero como se reúnen y dicen Bueno, mira, ¿sabes qué? Creo que con esto podemos hacer ¿Cómo llegan a ese punto? Buena pregunta Bueno, los únicos universitarios Somos nosotros dos La mamá menor tiene 14 años En el grupo Y ahora Son adolescentes Son adolescentes, sí Y bueno, entonces Con el tiempo nos organizamos Con respecto al tiempo que ellos tienen libre Antes de clase Si estudias por la tarde Llegas por la mañana Si estudias por la mañana Llegas por la tarde O a veces cuando estamos cargados de trabajo Si nos podemos quedar ahorita extra Nos quedamos Y siempre planificamos las cosas Qué queremos hacer Si hay algo Porque estamos comenzando Entonces si hay algo Que se nos hace como muy complicado Ahí estamos ayudándonos entre todos Que uno dibuja mejor El otro tiene más habilidades Para los cortes de la cerámica Entonces cosas así Ahí nos organizamos Con eso Ok, Gerti ¿Cómo se da todo este proceso de entendimiento? Un laboratorio creativo Entre adolescentes Sin que hayan herido Y que sobrevivan todos Ahí se da con cuidado Ayudándonos a como dice él Entre sí Entre todos Si alguien no puede Cortar alguna pieza Se le hace muy difícil Puede que uno que pueda hacerlo mejor Le ayuda Y él continúa en otra cosa Y así nos vamos complementando Entre todos Y nos ayudamos En las piezas Bueno, pero cuando todos se reunieron Y me imagino yo Bueno, vamos a hacer un negocio No, está bien Pero son adolescentes Y después ¿Cómo vamos a repartir todo el dinero? Es decir Esas conversaciones ¿Cómo se dan? Bueno, sí Comenzando Creamos un grupo en WhatsApp Así comenzamos Ok Y después Nos convocamos Nosotros mismos A una reunión Y ahí hablamos Hablamos de Todo lo que es la parte administrativa Que tal vez Al comienzo No está muy No es muy estable Pero Ahí tenemos unos registros Donde Dependiendo del trabajo que hiciste Se te va a hacer Desde una parte Pues nos repartimos La parte del Mosaico trabajado Un gobierno corporativo Un modelo cooperativo Cooperativo Entre ellos Bueno Gerti A partir de ese proceso De entendimiento Como se dan los roles De socialización Ese intercambio de experiencias Entre ustedes mismos Nos están diciendo Nos ponemos de acuerdo El que puede hacer esto Hace lo otro Y el que es mejor En hacer una cosa Pues se dedica a eso Pero dentro del proceso De conversar Me imagino que debe ser Bien interesante Irlos a ver trabajar A todos Sí, de hecho Sí, todos somos buenos amigos De hecho Porque desde que salimos De la fundación Ya éramos amigos Y entonces Entre nosotros Fue que creamos este colectivo Y pues nos llevamos muy bien En el taller Todo nos va bien De hecho ¿De quién está el taller? En mi casa En mi casa Aunque al inicio Fue difícil Porque como estamos acostumbrados A eso de estar compartiendo Entre amigos Nos trabajábamos Entonces Nos tardábamos Nos tardábamos Entonces comenzamos A ya ponernos Un poquito más serios En esa parte Pues de Con los pedidos Los pedidos No, ya tienen los pedidos Cuando recién un pedido ¿Cuánto tiempo más o menos Y la están a procesarlo? Bueno, eso depende del tamaño Y del diseño Uno como este que tenemos acá No es esto grande No sé si en cámara Ahí está Uno de esos grandes Ese lleva aproximadamente De 15 a 20 días Entre todos Todos colaborando, ¿no? Todos colaborando En ese específicamente Solo colaboramos tres Ok Y bueno, inicialmente Cada quien En la fundación Nosotros hicimos un mosaico Y eso Bueno, esos son Los que no están a la venta Cada el de los siete Lo tenemos en el taller Solo como Como una muestra Sí Bueno, ¿y sus papás Qué les dicen? Bueno, discúlpeme aquí Compañero Matute No, tranquilo Me imagino que entrar A conversar Con adolescentes Es decir Ya implica una complejidad A partir de la cuestión Generacional Claro Pero luego también La formalización Es decir ¿Cómo entregamos recursos? ¿Cómo prestamos Acompañamiento A 14 años Tienen algunos De sus integrantes Una La menor ¿Y el mayor Cuántos años tiene? 18 18 Son ellos Seguramente Son ellos Entonces Entonces Es decir ¿Cómo trabajar Con adolescentes Prácticamente Sin que pierda La formalidad Sin que pierda La aspiración Al sentido De crecimiento El colectivo Prácticamente Es un desafío Para nosotros Como institución Porque Nosotros venimos Tradicionalmente Trabajando Con negocios Que ya están establecidos Y que son manejados Por adultos El tema Con los adolescentes Es eso Eliminar Esa institucionalidad Esa formalidad Pero sin caer Tampoco En el extremo Entonces Ese balance Tenemos que Mantenerlo Lo importante Con ellos Es No hacerlos Perder el entusiasmo Y los jóvenes Ahora mismo Son más impacientes Antes Vos y yo Seguramente Íbamos donde Mi mamá O donde tu mamá Y le preguntabas Cualquier cosa Y ella te decía Ahora ellos No quieren esperar Una respuesta Van a Google Y ya está Ya la encontraron Cualquier cosa Que no sepan Lo buscan en YouTube La inmediatez ¿Me entendés? Entonces Nosotros Tenemos que adaptarnos A ese modo de vida A esa forma de ver Que ellos tienen A esa forma de ver Las cosas que ellos tienen No podemos ser No nos podemos tardar No podemos ser Tan burocráticos No podemos ser No podemos atrasarnos Si no ellos Van perdiendo el entusiasmo O simplemente Se desprenden De cualquier Tipo de acompañamiento Que nosotros Les podamos brindar Entonces Para el MEFCA Es un desafío Trabajar con Con estos compañeros Si no Si no gusta Lo que están haciendo Si creemos En lo que ellos Están haciendo Pero también Plantea un desafío Para ambas caras De la moneda Y sus papás Sus familias Me imagino Sus hermanos En el bar ¿Qué les dicen? A partir de eso Bueno me imagino Que fue bastante Como No extraño Sino bastante diferente A partir de la petición Papá regalame un espacio En la casa Para hacer un taller Con mis amigos Del negocio Que estamos poniendo ¿Cómo se hace Ese proceso De conversación? De hecho fue Yo le hablaba Bastante a mi mamá Porque le decía Porque ella me daba Permiso Para ir a Funarte Que es la asociación Y pues De hecho Después surgió la idea Y le comenté al respecto Y de hecho Ella fue la que me dijo Tengo este espacio En la casa Entonces puedes hablar Con ellos Y a ver si quieren Y reunirse Pues entonces Después ya fue Cuando fuimos hablando Con todos Y pues se nos dio Nos salió bien Pues que se nos diera Así el lugar Y que todos los papás Apoyan de hecho A todos les gusta Todos Les dan permiso O sea Todos saben Que van a trabajar Y pues a los papás Les gusta Bueno Tenemos que hacer Una pausa Pero al volver Quisiera que nos hablen Conocer más de la experiencia De manos artísticas Pero también Ir entendiendo Que esto Es solo un capítulo Es decir En el Mefka Se está escribiendo Un libro Con muchas historias Similares a esta Historias de emprendimiento De éxito Jóvenes Y bastante jóvenes Muy jóvenes Haciendo mucho Por Nicaragua Y mucho por el rescate De la cultura Y la entidad nacional Nosotros ya volvemos Estamos conversando Sobre el día del aire Y el artesano Y conociendo Nicaragua Emprende Una iniciativa Precisamente encaminada A desarrollar las marcas Y el crecimiento Y la calidad De las y los artesanos En nuestro país Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 Derechos, deberes y garantías Del pueblo nicaragüense Derechos individuales Artículo 41 De la Constitución Política De la República de Nicaragua Nadie será detenido Por deudas Este principio No limita Los mandatos De autoridad judicial Competente Por incumplimiento De deberes alimentarios Es deber de cualquier ciudadano Nacional o extranjero Pagar lo que adeuda Gracias por continuar En sintonía de su programa Desde el Parlamento Conociendo en esta oportunidad Manos Artísticas Compañero Gerti Compañero Kevin Bueno ¿Con cuánta plata Empezó ese emprendimiento? Bueno Comenzamos con un aporte Inicial de cada uno De nosotros Y nos unimos Con la materia prima Y las herramientas Por ejemplo Yo ya tenía Una herramienta En mi casa Y yo la llevé Al lugar Otros tenían Que un estante O un esmeril Para limar La cerámica Para pulirla Perdón O una cortadora De madera Entonces así Fuimos comenzando Ya después de eso Íbamos sacando La producción Y cosas así Y comenzamos A hacer los cuadros Ya establecidos Como un grupo Gerti Empiezan entonces En ese proceso Bueno Yo tengo 10 Córdoba Tengo 100 Córdoba Podemos comprar esto Podemos comprar aquello Yo voy a traer Yo a mi casa La presto para el taller Alguien tiene una herramienta Tengo una cortadora Y pues la llevan Tengo Como decía él El esmeril O una cortadora Una pulidora Y que las prestan Los papás De hecho Y Que es lo que tienen En sus casas Y así es como vamos Mejorando Y que tal Bueno Voy a hacer una pregunta A riesgo de parecer Bastante obvio ¿Cómo me les va Con las redes sociales? Y después de eso Vamos a hablar De cuánto vale Más o menos Conocer los precios De los productos Porque también Ya para que la audiencia Sí, bueno Tenemos redes sociales En Instagram Facebook Twitter Ya tenemos Nuestra propia tarjeta De presentación No sé si comparto Cómo salimos En las redes sociales Claro, claro Bueno, en Facebook Salimos como Manos Artística En Instagram Como Guión bajo Manos Guión bajo Artística Y en Twitter Salimos como Arroba Manos Artísticas 2 ¿Y qué tal? ¿Quién está a cargo De todo eso? Gerti En las redes sociales ¿Quién es que administra Quién es que sube fotos? ¿O lo hacen por la libre? Cada quien De hecho En eso estamos tres Revisamos Qué vamos a subir Y Entre los tres O Así alguno Pues Revisa Qué es lo que Se va a subir A la A la página Y Y pues Eso La compartimos Y también Compañero José Un proceso Bastante importante En las redes sociales Por ejemplo Este emprendimiento Manos Artísticas Versus Otro emprendimiento En los que ya hay Compañeros Con un poquito Más de edad avanzada Y esa compañía De las nuevas tecnologías Es decir Estos muchachos Son prácticamente Natos de internet Y de redes sociales Sí, exacto Nacieron con el celular En la mano Seguramente Literal ¿Cómo se da Ese proceso De entendimiento Entre las Y los emprendedores? Pues mira En el caso De ellos Como Ya lo acabamos De mencionar Son nativos Digitales Prácticamente El acompañamiento Con ellos Es diferente Porque lo que Hay que ver Es lo estratégico ¿No? Cuáles son las mejores Obras para publicar Qué es lo que se debe Publicar El contenido Cómo debe ser Qué tipo de mensajes Vas a transmitir ¿No? En las redes sociales Son sociales ¿Me entiendes? Es como conocen Tu marca A través de estas plataformas Como cuando vas A un restaurante O como cuando Vas a una fiesta Ahí viene el borracho Ahí viene el que es alegre Ahí viene el que es triste Pues lo mismo pasa En las redes sociales Lo único que con el negocio ¿No? Entonces la marca Es eso Tu identidad social Ahí en las plataformas Entonces Con ellos Se ve en esa parte Creo que no Mucho que enseñarles Sobre cómo utilizar Facebook O el correo electrónico No creo que tengamos Pero ellos Versus Ellos versus Otros emprendedores Que no tienen Que no son nativos Digitales en principio Pero que tampoco Tienen muy desarrollado Este campo de trabajo A eso voy Nosotros Acabamos de terminar El tema de promoción De redes sociales Eso lo hicimos En todo el territorio nacional En todito Que fueron casi Seis mil Protagonistas Los que se capacitaron En temas de redes sociales Algunos por primera vez Teniendo contacto Con el tema De las tecnologías Y otros Pues solamente Reforzando Lo que ya sabían Lo que tratamos de hacer Es abarcar Todos los temas En redes sociales Más bien En el internet No solamente Redes sociales No solamente Facebook No solamente Twitter No solamente Instagram Hay otras herramientas Que te pueden servir A vos Para mejorar Para posicionar Para promocionar Tu negocio Entonces abarcamos Varios temas Bueno redes sociales Obviamente ahí estaban Pero también está El tema administrativo Hay aplicaciones Que te sirven Para administrar El negocio Para hacer tu estructura De costos Para hacer la cobranza De tus clientes Para tener Tu base de datos De clientes Bien organizada Eso es lo que tiene Que ver con lo administrativo La parte contable La promoción En las redes También estuvimos Viendo aplicaciones Para diseño Bueno ahora Uno va Cinco años A la universidad Para estudiar Diseño gráfico Pero ahora Hay aplicaciones Que te simplifican Más ese trabajo Entonces si de repente Quieres hacer un flyer O si quieres hacer Una cabecera Para tu Facebook O quieres poner Cualquier foto Que tenga que ver Con el tema De promoción Un afiche Una cosa de esas Pues también Hay aplicaciones Para eso Hay aplicaciones Para hacer Tus propios videos Lo importante Con el tema De las artesanías Es que la gente Quiere ver Los procesos Quiere ver Como Como quiebran La cerámica Como cortan Esa madera Como le van dando forma Eso quiere ver La gente Ahora mismo Entonces También hay herramientas Que te sirven Para hacer Tus propios videos No necesitas ya Un equipo sofisticado Pues Todo es cuestión De como vas entregando El mensaje Y eso es lo que Venimos haciendo Nosotros como Ministerio de Economía Familiar Identificar Todas esas necesidades Y seguirle dando Una respuesta Como te digo Fueron casi 6 mil Protagonistas Los que estuvieron Participando En todo el territorio Nacional En este tema De promoción De las tecnologías Vamos a cerrar Con un evento Importante También Vamos a tenerlo En pocos días Y Ya lo anunció La compañera Esto es un programa Esto no se detiene Con el evento Y la continuidad Y los procesos De seguimiento Exactamente Igual que Nicaragua Emprende No se acaba Cuando tenemos la feria Más bien Estamos empezando A partir de ahí Y a partir de eso Ir construyendo Procesos más complejos ¿Cómo llegan al MEFCA? ¿Cómo llegan a todo este proceso De intercambio Ustedes muchachos? Bueno De casualidad Una tía De las que participa En nuestro grupo Trabaja en el MEFCA De allá de Estelí Entonces nos comentaron De una feria De economía familiar Perdón Que había ahí En el parque central De Estelí Y ya nos habían comentado Un poquito De la plataforma De Nicaragua Emprende Entonces estaba La convocatoria Entonces participamos En esa feria Del MEFCA Entonces a través De los proyectos Que se presentaron En iniciativas digitales Y entonces Fuimos a la feria Del MEFCA Ahí nos dieron Como una charla Sobre cómo iniciar Tu negocio Cuando estás Comenzando Y nos Hablaron un poquito De Nicaragua Emprende Y ahí Se dispusieron Entonces Gerti Todo ese proceso Me imagino yo Que debe ser un poco Con las expectativas Que ustedes plantearon Porque en principio Se reunieron Para hacer algo Después descubrieron Que podían comercializarlo Pero ahora están En otros procesos Y participan en ferias Pues es decir ¿Cómo les va Con todo ese proceso? Pues bien Porque vamos Nos vamos proyectando Vamos viendo Las más ideas Entonces Así nos vamos Viendo Lo que podemos Hacer Lo que no Pero siempre Tratando de Dar lo mejor Para ir Haciendo todo Quisiera que Ahora mismo Tenemos una nota Que quiero presentarla Referente a algunas Actividades que van A realizarse En función de la Y los artesanos Nicaragüenses Pero al volver Quisiera que nos Hablamos de ese proceso De compartir Con otros emprendedores Igual que ustedes Es decir Ese intercambio De experiencias Y cómo Lo perciben ustedes A partir de ese encuentro Con otros emprendedores Que están En los mismos Están En las mismas ferias O cuando te van A las capacitaciones Y todo ese proceso De intercambio Que se están Pero tenemos que Antes presentar Una nota Nosotros hemos Preparado una nota Referido a lo Del día Del ahí El artesano Nicaragüense Y al respecto Anunciaremos una actividad Ahí mismo Dentro de esta nota A continuación Se las presentamos Cada 18 de noviembre En Nicaragua Se conmemora El día nacional De la Y el artesano La asamblea nacional Mediante decreto De ley En el año 2015 Instituyó esta fecha Para reivindicar Esa labor Que se ha desarrollado Por muchas generaciones De nicaragüenses Al respecto La comisión De asuntos laborales Y gremiales De este poder Del estado Trabaja para garantizar La dignificación Del trabajo Que realizan Las y los artesanos De nuestro país La asamblea nacional Ha colaborado Con la empresa Con las empresas Pequeñas Con la CUNIPIME Ahora con los artesanos Con las asistentes Del hogar Y ha estado abierta Esta asamblea Las puertas De esta asamblea Para cualquier gremio Laboral Especialmente La comisión laboral Para que vengan Nos expongan Sus ideas Nos expongan Sus inquietudes Y así ayudar Al desarrollo De una mejor Nicaragua Para todos Y para todas En este evento Estaremos reconociendo El gran esfuerzo Y el gran apoyo Que los artesanos Y las artesanas Le dan A la economía Nacional ¿Verdad? Porque El producto Muy bien elaborado Que ellos Tienen Se vende Tanto en Nicaragua Y se exporta Fuera de Nicaragua Y es uno Y es uno De los productos Que el turismo Que llega A Nicaragua Obtiene Con mayor Cariño Y con mayor ¿Cómo te diría yo? Con mayor gusto El 18 de noviembre Es una fecha Que el sector Venía celebrando Desde hace 30 años De manera informal Pero desde hace 3 años Se ha institucionalizado Este evento Lo que ha permitido La inclusión De las instituciones Gubernamentales Y no gubernamentales Vinculadas al gremio Contribuyendo de esta manera Al fortalecimiento Y promoción De los productos Artesanales Esta asamblea nacional Cumpliendo una vez más Con Sus funciones Y esta comisión laboral Cumpliendo Una vez más Vamos a celebrar El 23 de noviembre A las 10 de la mañana En la plaza De los no alineados Estamos invitando A todos los artesanos Y artesanas Que se hagan presentes Van a ver Este discurso Pues Donde les agradecemos Donde Reconocemos Sus méritos Verdad De los artesanos Y donde Ellos van a poder Exponer Sus productos Y donde van A ser adquiridos Por todos Van a poder ser adquiridos Por todos los presentes Este evento Contará con el apoyo Del ministerio De la economía familiar Y otras instituciones Encargadas Del fomento y desarrollo De las y los artesanos Nicaragüenses Desde el canal parlamentario Felicitamos a estos hombres Y mujeres Que diariamente Enriquecen nuestra cultura E identidad nacional Con su trabajo Y esfuerzo Bueno ahí está Precisamente Actividades que se van a realizar Desde El quehacer De la asamblea nacional En función de Continuar dignificando El proceso De las y los artesanos Nicaragüenses Bueno muchachos Kevin Herti Continuar ¿No? ¿Cuáles son las proyecciones Que tienen Y las perspectivas? Pero antes de eso El proceso de intercambio ¿Cómo consideran ¿Cómo evalúan Ese proceso de intercambio Con otros emprendedores? Bueno es muy interesante Encargarle a usted Y cosas así Entonces es muy interesante El proceso La búsqueda de materia prima Y una pregunta Bastante compleja Herti ¿Cómo llegas a los precios? Por ejemplo Este cuadro ¿Cuánto cuesta? Ese cuadro Está valorado En 4000 Córdoba El precio Se llega dependiendo La mano de obra La dificultad del trabajo El tiempo invertido En él Y así es como Nos vamos Haciendo el valor De cada cuadro Cada pieza Que hagamos Como son obras artísticas No es decir El tamaño Lo que hace el precio Aunque establece Un estándar Más o menos de costo Por lo claro Más materia prima Pero también Es por la cuestión artística Entre más sofisticado Es el cuadro También incrementa Su costo ¿No? A nivel artístico ¿Cómo llegan a ese proceso Ustedes? Es decir De entender Bueno En esto invertimos 100 Córdoba Y también invertimos Tres semanas de trabajo Entre todos Los siete integrantes Entonces Eso tiene que tener Un costo Además de recuperar El costo De la materia prima En sí ¿Cómo llegan a ese proceso De poner los precios? Bueno Este Siempre nos empeñamos En dejar un trabajo Muy fino Muy delicado Entonces Con respecto a eso Y además Del costo de producción Que sacamos Por la materia prima Entonces llegamos A la conclusión De a qué precio Se va a dar O hay algunos Que llevan otros detalles Más delicados Y por ejemplo Ese de la De la negrita Es un Lleva Piezas de bisutería Ok Y a veces Hay que pedir Cerámica La encargamos Antes Y la tienen que Lleva a estelí Cosas Así Entonces En dependencia De eso Y entonces No es muy colectivo Ese proceso De asignar precios Es una cuestión Es una cuestión Casi como De costos A partir de eso Ustedes establecen Los precios Ok Compañero José El proceso De acompañamiento De fomento De intercambio De experiencias De capacitaciones También Y el proceso De seguimiento Para el crecimiento De estos emprendimientos Que hay más allá Después del crecimiento De la captación Bueno El acompañamiento Integral Como ministerio Ellos En caso particular Están en ese proceso De conformación Todavía Luego La segunda fase Pues es la De consolidación Del negocio Eso estamos hablando Pues fuera del aire Un poco Ellos necesitan Terminar de organizarse Resolver Ellos los temas Administrativos Definir cuál es la misión Cuál es la visión Que tienen sobre el negocio Y pues Luego viene el acompañamiento En esa parte De la consolidación Se pusieron tenso Viene esa parte Ya cuando es la conversación De pesos Incentrados Viene el proceso De consolidación Y el último proceso Pues el tema Del emprendimiento Es la parte Ya de la proyección Al mercado De la escalabilidad Que le dicen De los negocios Es decir Pues ya Pasaste de tener Un mercado cautivo Aquí A identificar Otros mercados Y en ese proceso También se da la identificación De nuevos socios ¿No? En esto Nos podemos llevar Dos años Prácticamente En el tema De la consolidación Del negocio Ya después de dos años Que es lo que se llama El valle de la muerte Unos emprendimientos Entonces podemos decir Ya se trata De un negocio Consolidado Con muchísimas proyecciones Pero esa parte Nosotros la acompañamos Pero es Mucho más responsabilidad De ello Tener éxito Por eso Lo que te decía El desarrollar La misión La visión del negocio Eso es importante Sin duda alguna Mucho que hacer Y a partir de muchas Realidades diversas Porque una cosa Es ser artista Y otra cosa Es ser empresario Pero ahí están Convergiendo Esas dos realidades Muchachos No sé si quisieran Reiterarle a nuestra audiencia Cómo los pueden localizar En las redes sociales O si tienen Algo otro método Algo otra línea También a través De la cual Se puedan comunicar Con ustedes Y entiendo Que lo encuentran Como manos artísticas Bueno Tenemos correo electrónico Este Es Artisticamanos Arroba email Punto com Los números Telefónicos Es 2714 12 274 1274 Y en Whatsapp 5727 0837 Ahí ya tienen pedidos Y atienden Todo lo que Bueno Algún dibujo Si alguien les quiere Mandar un dibujo También ustedes lo atienden Y lo procesan A partir de eso Y pues ahí Le decimos Que tal vez Hay colores de cerámica Que no encontramos Y entonces Se le dice Pues que tal vez No encontramos ese color O le decimos Que se le van a hacer Unos cambios Y cosas así Ok Bueno No me resta más Que agradecerle Y felicitarles Es decir Felicitarles por su emprendimiento Y desearles los mejores éxitos Que sabemos Pues que a partir Del acompañamiento Que tienen Ahí del MEFCA Hay una Hay un nivel Garantizado de éxito Más allá del emprendimiento Por Y a partir de Los esfuerzos Que ustedes puedan realizar O no Compañero Matute Un mensaje Que quisiera mandarles Si tiene algo que decir No sé Ya para ir concluyendo Nuestra conversación Pues nada Únicamente ir cerrando Que los muchachos aquí Junto con otros 120 130 Emprendedores Van a estar En la Feria Nicaragua Emprende Que se va a estar Realizando este 23, 24 y 25 de noviembre Es decir Ya este viernes Que viene Vamos a estar En el Los Palmes Pues van a estar ellos Van a estar muchos otros Para que lleguen a visitar Para hacer las compras navideñas También Pero También vamos a tener Talleres Charlas Cosas Para que Si andas con una idea De negocio Y todavía no sabes Cómo darle forma O ya tenés un negocio Establecido No te dio chance De participar en Nicaragua Emprende Pero te interesan Algunos temas Que tienen que ver Con la formalización Con los trámites Ahí te vamos a estar Brindando toda la información Entonces Y por supuesto Las familias Que pueden llegar También para seguir Apoyando a estos jóvenes Con estas ideas novedosas Bueno A los tres Muchísimas gracias Y a usted que esté en su hogar También le agradecemos Que nos haya acompañado En su programa Desde el Parlamento Hoy conversando Sobre el día de las Y los artesanos nicaragüenses Y conociendo Las acciones emprendidas Por el gobierno De reconciliación Y unidad nacional En función de garantizar Ese ambiente Y esa atmósfera Para que las emprendedoras Y los artesanos Puedan desarrollarse Y puedan continuar Transmitiendo Esa historia Esa herencia Atávica A nuestras próximas generaciones A nombre de todo el equipo Que hace posible La transmisión De este programa Le agradecemos Su compañía Le invitamos A que se quede En sintonía Del canal parlamentario El canal de la Asamblea Nacional Estuvo con ustedes Elmer Marcia Y les esperamos En nuestra próxima edición La transmisión de la Asamblea Nacional La transmisión de la Asamblea Nacional